Si hay algo que define la rica historia del Valle del Nilo, son los antiguos perros egipcios, que desempeñaron un papel vital en el desarrollo de la civilización. Desde sus inicios, antes incluso de la formación de Egipto, estos leales compañeros formaban parte del escenario, contribuyendo de manera única a la sociedad egipcia. Y no, no estamos hablando sólo de mascotas comunes. Estamos hablando de guardianes, compañeros de caza e incluso símbolos divinos. Prepárense para un viaje único a través de los laberintos de la historia egipcia, donde los perros eran verdaderamente los mejores amigos del hombre. Acompáñenos hasta el final y descubra el papel extraordinario que desempeñaban los perros en el antiguo Egipto. Pero antes, si están disfrutando de nuestro contenido, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. En la intrincada tela de la vida en el antiguo Egipto, los perros no eran simplemente mascotas, eran guardianes, compañeros leales e incluso símbolos divinos. Estos increíbles seres caninos desempeñaron roles tan cruciales que resuenan hasta nuestros días. Remontándonos a alrededor del 23.000 a.C., los perros fueron los primeros animales domesticados que compartieron la vida cotidiana con los seres humanos. Incluso antes de que se pronunciara la palabra Egipto, los antiguos egipcios ya compartían sus vidas con los perros, mientras animales como bovinos, ovinos, caprinos y cerdos eran domesticados en el periodo predinástico, alrededor de 6.000 a 3.150 a.C. Los perros ya caminaban al lado de los egipcios, creando un vínculo especial que trascendería eras. Los antiguos egipcios valoraban la versatilidad de los perros, que actuaban como guardianes, ayudantes durante las cacerías y por supuesto como mascotas. Esta adaptabilidad era tan apreciada que los perros se convirtieron en piezas esenciales en la rutina diaria y en las actividades cotidianas de los habitantes del antiguo Egipto. La conexión entre humanos y perros en el antiguo Egipto no se limitaba sólo a la vida terrenal. Se creía que esta relación especial continuaba más allá de la muerte, evidenciada por los perros momificados. Estos leales compañeros a menudo eran enterrados junto con sus dueños o incluso en sus propios sarcófagos, testificando la importancia que se les atribuía. En la religión egipcia, los perros ocupaban un lugar destacado, especialmente asociados a Anubis, el dios de la muerte, la momificación y la vida después de la muerte. Anubis, a menudo representado como un canino o como un hombre con cabeza canina, resaltaba la importancia espiritual y sagrada de estos animales en la cosmovisión egipcia. La domesticación de los perros ocurrió de diversas maneras, trazando rutas y dejando huellas históricas. Algunos perros encontraron su camino desde el Medio Oriente, donde fueron domesticados alrededor del 10.000 a.C. Otros siguieron los pasos de sus dueños, migrando desde el norte de África hacia el fértil valle del Nilo, en busca de condiciones de vida más propicias. Los pastores y cazadores del Sahara desempeñaron un papel crucial en esta historia. A menudo esculpían representaciones de perros en salientes rocosas, utilizándolas como refugio. Estos nómados, en busca de mejores condiciones de vida, trajeron consigo no sólo sus esperanzas, sino también a sus leales compañeros caninos. No sólo los perros comunes formaban parte de esta narrativa, sino también los chacales, lobos africanos que fueron domesticados. Los antiguos egipcios, en su búsqueda de supervivencia, compartían el excedente de carne con estos animales salvajes que deambulaban por los alrededores de los primeros asentamientos en busca de alimento. Una comunión única entre humanos y animales. Los rastros de los perros en el Antiguo Egipto se pueden encontrar desde el Período Nakada. Tumbas, inscripciones y pinturas murales revelan la presencia constante de estos leales compañeros en la vida cotidiana de los egipcios. En Merimde, uno de los primeros sitios en el delta del Nilo Occidental, se descubrieron huesos de los primeros perros, testificando la longevidad de esta asociación. Una de las representaciones más destacadas de esta unión ancestral proviene de un plato de cerámica del Período Predinástico, alrededor del 4000 a.C. En la obra, se retrata a un conductor junto a cuatro perros de caza, cada uno adornado con su collar. Una imagen que trasciende la cerámica, resonando la profunda conexión entre el humano y sus fieles amigos. Si alguna vez has explorado las obras de arte egipcias, es probable que hayas encontrado la presencia canina en cerámicas, pinturas en tumbas y estatuas. Sin embargo, los antiguos egipcios no eran muy específicos acerca de las razas de sus leales compañeros. En lugar de utilizar nombres específicos, empleaban dos palabras intrigantes, Iwib, que se refería al perro que ladra, y Tesem, designando al perro que no ladra o los perros de caza. Hay alrededor de siete tipos distintos de perros en el antiguo Egipto, según sugieren las evidencias, cada uno con sus características únicas y roles bien definidos. Entre ellos destacan el Basenji, el Greyhound, el Ibiza, el Faraón, el Saluki, el Whippet y el imponente Molossian. Originario de Grecia, el Molossian era aclamado como el perro de guerra del mundo antiguo, demostrando la versatilidad de estos increíbles animales a lo largo de la historia egipcia. Además de las razas distintas, el arte egipcio también captura la presencia enigmática de los perros parias, caninos salvajes e intrépidos, de caza en los alrededores de pueblos y necrópolis. Su naturaleza indomable añade una capa de misterio a la narrativa canina egipcia. En la antigüedad, los perros parias formaban manadas que recorrían tierras, incluso excavando en cementerios en su búsqueda de huesos. Este comportamiento incansable puede haber sido el punto de partida para una conexión única entre estos animales y las prácticas funerarias de los antiguos egipcios. Reconociendo la importancia de estos leales compañeros, los antiguos egipcios comenzaron a enterrar a sus muertos en tumbas. Curiosamente, los perros fueron gradualmente incorporados a los principios religiosos, desempeñando un papel crucial en la creencia egipcia. Al adentrarnos en la mitología egipcia, Anubis surge como una figura central. Inspirado por razas como el Basenji, Greyhound, Ibiza e incluso chacales, Anubis, con su representación mixta de figura humana con cabeza de perro o chacal, se convirtió en el guardián divino de los cementerios y tumbas. Su función crucial era guiar las almas de los difuntos en la transición al más allá. Anubis desempeñaba un papel crucial en el juicio de las almas. Como guía espiritual, conducía estas almas hasta Osiris y el más allá, marcando un momento significativo en la espiritualidad egipcia. La creencia en la conducción de las almas resalta la importancia de los perros en este contexto. Así como los gatos, los perros eran vistos como vasos divinos, actuando como intermediarios entre mortales y dioses. Esta visión sagrada era tan profunda que un centro de culto dedicado a Anubis se llamaba Sinópolis, traducido como ciudad del perro. En este lugar sagrado, los perros deambulaban libremente por los templos y las calles. Después de la muerte de estos perros, muchos eran sacrificados en busca del favor divino de Anubis. Los egipcios antiguos criaban perros especialmente para ser sacrificados. Esta práctica puede parecer cruel para nosotros hoy, pero para ellos era una manera de asegurarse de que sus perros fueran bienvenidos en el paraíso con Anubis, el dios de la muerte. Para garantizar que estos compañeros caninos no fueran separados de sus dueños, ni siquiera en la eternidad, los egipcios adoptaron la práctica de momificar y enterrar a los perros en ataúdes ricamente decorados. En resumen, la relación entre los perros y la religión en el antiguo Egipto va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Estos animales no eran sólo leales compañeros, sino que desempeñaban roles esenciales en el paso a la vida después de la muerte, dando forma así a las creencias y prácticas de los antiguos egipcios de manera verdaderamente intrigante. Los egipcios veneraban a Anubis, el dios de la muerte, y creían que los sacrificios rituales de perros apaciguarían su divinidad. Sin embargo, desafiar la vida de un perro sin autorización acarreaba penas severas. Aquellos que osaban quitar la vida a un perro con collar, considerado propiedad de alguien, enfrentaban la máxima pena, la pena de muerte. La ironía residía en el hecho de que, como Anubis era el dios de la muerte, el infractor estaba destinado a sufrir tormentos incluso después de su propia muerte. Al igual que la pérdida de un ser humano, la muerte de un perro de la familia provocaba un dolor profundo en el corazón de los egipcios. Los miembros de la familia, en un gesto de luto, se afeitaban las cejas, expresando su tristeza por la partida del fiel compañero canino. Los perros en el antiguo Egipto no eran meros animales de compañía. Cada uno tenía un nombre y una personalidad única. Los nombres se grababan en los collares y los perros de todos los estratos sociales eran venerados. Nombres como bravo, confiable, saludable e incluso inútil se asignaban según las características individuales de los perros. Representaciones en frescos, estelas y relieves aún atestiguan la devoción, incluyendo términos afectuosos y descripciones de colores que hacen de cada perro una entidad única. Tanto plebeyos como aristócratas compartían un amor común por los perros, una pasión que trascendía las barreras sociales. Incluso los faraones, figuras de inmenso poder, no podían resistirse a la compañía canina. El ejemplo del perro Abuctillú, un leal guardia real que recibió un elaborado entierro ceremonial en la necrópolis de Giza, después de su partida antes del 2280 a.C., evidencia la importancia de estos animales en la sociedad egipcia. Tras la conquista romana de Egipto, los perros continuaron siendo venerados como los mejores amigos de los humanos. Estos compañeros leales fueron testigos y compartieron los cambios de la historia, desde los tiempos de los faraones hasta hoy en día. Al explorar los vestigios de la presencia canina en la historia egipcia, es imposible no sentir una profunda admiración por la conexión especial entre estos animales y la sociedad de la época. Esperamos que hayas disfrutado de este video sobre la historia del Antiguo Egipto, donde los perros eran verdaderamente los mejores amigos del hombre. Antes de que te vayas, si te interesa saber más sobre Anubis, mira nuestro video que está apareciendo. Agradecemos enormemente que nos hayas acompañado en este viaje único. Si te gustó no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Hasta la próxima.